Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Saludándolos desde el andador turístico del estado de Oaxaca. Ahí a mis espaldas pueden ver el andador de allá abajo está el zócalo. Venimos subiendo todo lo que es el andador, para los que no son de Oaxaca. Algo muy tradicional que festejamos o celebramos en este mes de octubre. Aquí en Oaxaca lo conocemos como el Día de Muertos. Disculpen si no se escucha muy bien, lo que pasa es que es algo improvisado aquí con mi celular. Entonces les venía yo platicando que algo que celebramos en el mes de octubre. Aquí en Oaxaca lo conocemos como el Día de Muertos. Y aquí en el andador está adornado desde lo que es el zócalo, subiendo hacia Santo Domingo. Ahorita vamos subiendo, allá atrás a mis espaldas pueden ver el papel picado que le conocemos nosotros. O es el adorno con papel china o papel crepe. ¿Qué es? Es uno de los dos papeles. Ahí se pueden ver, allá arriba. Ese es este... Igual. Son florecitas hechas con... No recuerdo muy bien si es papel crepe o papel china. Pero son florecitas de cempasúchil. Le conocemos nosotros los oaxaqueños. Ay, ya me cansé. Ya casi llegamos al andador. Perdón, al... Al templo de Santo Domingo. Ahorita está cerrado temporalmente, pero... Lo... Lo chido de Santo Domingo está adentro. Tiene algunas piezas en oro. Entonces, les voy a mostrar algo muy peculiar que hay aquí en el andador. Y en cualquier parte del estado de Oaxaca la van a encontrar las catrinas. Esa es una de ellas. Me parece que también en Mitla también está este... En Mitla también hay catrinas. Donde están las letras, exactamente. Salen, pues llegamos. Les voy a mostrar lo que es el templo de Santo Domingo. Para los que no lo conocen. Es este. Ese es nuestro templo de Santo Domingo. Entonces les comentaba que... Realmente lo más... Ya cuadré bien todo. Lo más chingón está adentro. Este... Adentro hay unas partes en... En oro. Y este... Y es lo más... Lo más atractivo de aquí del... Del templo. Entonces, hay para que vean... Una panorámica de lo que es el andador turístico. Nuestro templo de Santo Domingo. Y lo que es el andador. El andador termina hasta el Zócalo. Entonces está el andador. Desde aquí no se puede apreciar lo que es el Cerro del Fortín. El Cerro del Fortín está allá arriba. Ahí donde se ven estas antenitas. Es el Cerro del Fortín. Se me pasó grabarles allá abajo. Está un edificio. Que todas sus fachadas... Así como está este... Todos sus palcos. Hay este... Hay catrinas... Adornadas. De diferentes colores. De diferentes tamaños. Ahorita que empecemos a bajar se los voy a mostrar. Pero pues realmente esto es lo que... Lo que caracteriza a Oaxaca. El templo de Santo Domingo. Todo el andador turístico. Que está a mis espaldas. Ahí atrás. Está el etnobotánico. Y aquí atrás anda mi mujer. Cuidándome las espaldas. Pues estamos a seguir dando... La vueltecita aquí en el templo. Vamos a ver que... Que manos encontramos. El día de hoy domingo. La verdad está... Repleto de gente. Hay muchísimo turista. Ahí como pueden ver. Miren. Muchísimo turista. Demasiado turista. Y al menos eso es bueno. Porque se está reactivando lo que es... El turismo en nuestro estado. Que... Creo que a partir del... La semana pasada entramos a semáforo verde. Y eso la verdad está... Está muy chingón porque pues se está reactivando lo que es... Todo el turismo. Toda la economía. Salud amor. Salud amigos. Pues este... Voy a... Pausar un poco el video. Ahorita que empiece... Que empezamos a bajar. Voy a grabarles este... El edificio que les comento que... Toda su fachada hay... Catrinas adornadas. O disfrazadas. Para que... Conozcan un poquito más de mi estado. De mi bello estado de Oaxaca. Bueno amigos. Pues ya llegamos al... Al edificio que les comentaba. Este... Ya venimos bajando de lo que es el Templo de Santo Domingo hacia... Hacia el Zócalo. Aquí están las... Una de las este... Calaveras o de los adornos que ponen sobre el lanador. Este es un edificio. Aquí adelantito está otro. Esta se los voy a mostrar. Para que vean todo... Todo lo que es el lanador turístico. Ahorita la verdad está muy... Este... Está muy transitado. Entonces... Ahorita les voy a enfocar. Las Catrinas. A ver si se logra ver. Porque ya está... Ya es un poco tarde. Ahí está. Miren. Para que vean. Vamos a seguir avanzando. Para ver si... Para ver si logra enfocar la... La cámara parte de... Parte de ellos. Espero que de por aquí no hay. A ver. Miren. Esas son algunas a la vuelta. Ahí en la esquina a la vuelta están como otras tres me parece. Ya se las voy a mostrar. Esto es algo que también se va a encontrar en el lanador. Todas estas... Todos estos disfraces. Este es uno. Allá arriba. Este... Vimos también una Catrina. Era una chava con un vestido... Con un vestido de... De 15 años. Perdón. Y con el rostro pintado de... De Catrina. A ver si se logra apreciar. Bueno. Estos son unos. Hola familia. ¿Algún recorrido? El día de mañana que quieran venir a Oaxaca o vengan a Oaxaca. En esa calle de... Este... De Morelos salen lo que son los... Los carritos. Este es uno. Ahí está otro. Ahí adelante está otro. Hay uno también que parece como una botella de mezcal. Y ese también les hace todo el recorrido de las partes... Este... De aquí del estado de Oaxaca. Ahora... Entonces aquí están las otras. A ver si se logra enfocar. Algunas. Y todas las que se veían de ese lado. Allá arriba está lo que es el templo de Santo Domingo de donde venimos. Y este... Bueno. Nosotros ya vamos hacia el Zócalo. Ya... Vamos a tomar una foto allá. Vamos a tomar unas fotos. Ya fuimos allá al templo. También ya nos tomamos algunas fotografías. Decidimos bajar porque la verdad hay muchísima gente. Hay más gente de lo normal. Y este... A pesar de que ya estamos en semáforo verde me parece aquí en el estado de Oaxaca. Pues también ese es un motivo para que la gente se... Se haya animado a salir. Esto es algo de lo que se van a encontrar en el andador turístico. Las calaveritas. ¿Vas a querer foto, mi amor? Sí, calaveritas. Bueno. Entonces, les estaba yo grabando acá atrás. Ahí me quedé. Este... Pues realmente esto es parte de lo que se van a encontrar aquí en el estado de Oaxaca. El día de mañana que lleguen a venir. Si vienen en el mes de octubre. La neta se la... Se lo van a pasar chingón. Se lo recomiendo. Es el mes en el que más gastronomía, más cultura y más cosillas que se van a encontrar aquí en este... En el centro de Oaxaca. ¿Aguelaguecha, mi amor? Podría ser también Aguelaguecha, pero yo creo que es... Es más chido el... Bueno, al menos en lo personal a mí me gusta más el mes de octubre. Porque hace frío, porque los oaxacaños nos echamos nuestros tamales, nos echamos nuestro atole con pan de yema. Este... Mole negro, coloradito. La neta, un... Un sinfín de... De alimentos que se preparan en el mes de octubre. La calabaza con dulce. Este... ¿Qué más? Las manzanitas en dulce. O los tejocotes, no sé cómo lo conozcan ustedes. Pero, este... Pues aquí en Oaxaca tenemos un chingo de gastronomía. Que, pues... No terminaré, yo creo, de contarles. Y ahorita, pues... Se me olvidan las cosas cuando estoy grabando. Pero, este... Me pongo nervioso, la neta, pero... De verdad, visiten Oaxaca. Más que nada, este... Del 25 al... 31 de octubre. Que es la semana. Hasta el 12 de noviembre. Bueno, lo que es... A partir de esas fechas... Este... Se realizan lo que son... Las comparsas... O las mortiadas, como lo conocen, de aquel lado de Etla. Este... Entonces, para que se den su vuelta... Aquí realmente en el centro son muy pocas las... Las comparsas que hacen. Se hacen más... De aquel lado de... De Etla, de Candiani, de Jojo. Y este... Y luego las veladas que hacen en los panteones. Ahorita, por la contingencia, la verdad, quién sabe si van a... Si van a dar la oportunidad de... De ir a hacer, este... Compañía a los... Fieles difuntos. A las personas que ya... Desgraciadamente se nos adelantaron. Entonces, este... Pues si llega a ver... Lo que es la velada... Yo creo que lo van a estar, este... Publicando... Ahí en el Face. O yo también lo voy a compartir. También hay una página del... Del Face. Ahí para que vayan a seguirla. Jesús Gazán. Y vayan al Panteón de Jojo. Que es el... El panteón... Que, este... Más... Más tradición... Y más se luce... En este mes de... De octubre. Y más que nada en la temporada de muertos. Ahí para que se den su vuelta. Para que vean cómo es la tradición de la... De las veladas ahí en el panteón. Les puedo decir que la verdad sí... Sí se... Sí se lleva a cabo... Sí se lleva a cabo algo bien... Bien padre. Este... Pues llegamos al Zócalo. Esta es parte del Zócalo. O más bien... Esto es el Zócalo. Ahí está nuestra catedral. Les voy a mostrar. Esta es la catedral. Este... Adentro está la Capilla del Señor del Rayo. Para el... Nuevamente para los que no sean de aquí del Estado de Oaxaca. Todo nuestro... Nuestro Zócalo. Ahí está. Para que vean. Y... En aquella esquina está lo que es este... El andador turístico. Para que... Cuando vengan pues ya saben por dónde subir. Entonces... Este... Pues aquí vamos a terminar este video. Es un video improvisado. La verdad no traje mi cámara. Hoy ya estoy con mi celular. Por si es que la calidad no es la misma. O el audio no es el mismo. Este... Pues bueno. Entonces ahí voy a pausar el video. Ahí lo vamos a terminar. Que se la pasen chingón todo este... Todo este mes de octubre. O finales de octubre ya más que nada. Y... Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Ah, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Jesús Gazán. A la página del Face. Jesús Gazán. Y a la cuenta de Instagram. Jesús Gazán. Para que vayan a... A darle amor a las... A las redes sociales. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!